Música En Milagro, el caos vehicular está a la orden del día y en las horas pico las filas de vehículos no se hacen esperar Por otra parte, la municipalidad ya está preparando lo que sería el control del tránsito por medio de fotorradares y así multar a los malos conductores que violan las leyes de vialidad Imagino que no debería de estar bien aquello que han puesto esos fotorradares porque si nos ponemos a ver eso de las multas y la economía no está tan buena Las opiniones son diversas y algunos concuerdan que los motociclistas son los que más irrespetan las señales de tránsito El problema de las motos sí, sí fuera bueno, ¿no? Sí, bueno, pues mientras sea para respetar las leyes de tránsito están bien Por mi parte está bien porque hay tantos accidentes, yo mismo vengo viendo muchos accidentes donde que la verdad el caso está bien Por mi parte está bien para que todos respetemos lo que son las leyes de tránsito Esa roja que nadie se pase El control de las vías del cantón son observadas por elementos de la CTE Y es momento que se socialice a toda la comunidad el tema de las posibles infracciones que pueden detectar los fotorradares Soy Juan Carlos Guerrero y recuerda que aquí se ve televisión Conectados Contigo